Honestamente creo que de todas las cosas que se han hecho realidad acá, tengo dos puntos. Número uno, las escuelas, porque sé que es algo muy importante y más acá en el estado de Texas y siento que ese crecimiento y el apoyo de los distritos, de las escuelas en general, ha sido algo súper, súper lindo para nosotros, no nada más para nosotros, sino para los niños y sé que el crecimiento todavía nos falta más. Ahorita llevamos seis escuelas y sé que va a haber muchas más escuelas en las subdivisiones y ver seis escuelas de ojo de cuatro años, creo que eso ha sido súper, súper impactante para todo el mundo. Y número dos, el 99, porque cuando yo estaba, el 99 todavía no estaba, había varias complicaciones con ya se sabe lo del tráfico, todo y ahora siento que todo ha sido mucho más flexible para todos nosotros y no nada más eso, sino que simplemente todo lo que se ha dicho ha sido una realidad y me siento muy feliz y bueno, más que nada tranquila de poder demostrarles eso, que sí hay seis escuelas y ya están listas y ya están para mostrarles, ya están hasta abiertas y también tenemos el 99 que está ahí enfrente a las subdivisiones, entonces ha sido algo súper lindo poder ver la construcción y ver la realidad también, así que estoy muy orgullosa de terrenos y esto.